Música Estamos en Puerto Morelos, en México. Este es el FitFam 2017, es el Festival Internacional de Teatro Frente al Mar. Y en esta oportunidad vamos a presentar la obra Ruta, Ir y Venir, y un taller de teatro de sombras a cargo de Flor Sartelli. Soy Flor Sartelli, estamos en la Casa de la Cultura de Puerto Morelos, en el marco del VI Festival Internacional de Teatro Frente al Mar. Estoy a punto de comenzar el taller de teatro de sombras que voy a coordinar para la gente del festival y abierto a la comunidad también. Así que muy contentos y expectantes. Estamos en el Teatro 8 de Octubre, que vamos a llegar a Cancún. ¡Hola! El mechón, mi mechón, recortando la llanura, la noca y el paraíso, el hueco de los mil besos. Creo que fue una de las experiencias más emotivas, realmente el cierre del festival. Recibieron increíble y bueno, con el corazón contento, llevando nuestro arte desde Argentina a México, y ahora ya regresando a nuestra casa, a Argentina. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Fruta, fruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!